Tú quien en el umbral de años El corazón perdiste entre extraños Tú quien en el festejo transitas Y exhibas a tus visitas Tú quien no llora lágrimas Sino inocentes ánimas Que lloran por cortejo Hay sangre derramada en azulejo El corazón perdiste Ya no me engañas Es que lo perdiste Y no lo extrañas Cambiaste tu deber En mi forma ya Tus intenciones Son de mala gana ya El corazón perdiste Ya no me engañas Con mi sur y revelo Tus entrañas Y ahí en lo profundo de tu organismo Lo escondes Con tal cinismo Tú quien mi corazón juraste Luego devoraste Luego devoraste Yo con los ojos son míos Y un torso vacío Quiero Quiero que encuentres Un palpitar Lo sincronices Con la vida Quieres me ayuda Me alejo Dejando la sangre En el azulejo El corazón que vi Ya no me engañas Dices que lo perdiste Y no lo extrañas Cambiaste tu deber Por mañana Tus intenciones Te van a cañar Tus intenciones Corazón de mi Ya no me engañas Mi sur y revelo Tus entrañas Y ahí en lo profundo Ver tu organismo Lo escondes Con tal cinismo Una azuleja Estela 욕 La azuleja ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!